Yo, estense vieja Es el Viro mijo que en la rima Ya lancaja sobre el bombo y la caja No se calla, viene el Viro con rima No mata canalla, simplemente digo que Le pongo nitro, voy al palo Organizando charrúas al micro Wow, que se ha desarmado Es el Viro mijo y represento a Maldonado Acá mismo en mi ciudad, quiero que lo note Quiero que acá esto también se pone Entendé y que descontrole La gente todo logra por una rola Tú sabes que venimos aquí, subimos como en helio Me parece que se juntaron los dos de Evangelion Várenos ser los hermanos aquí arriba de la tarima Venimos a traerte desde el cerebro, desde el cielo, toda la rima Ajá, así la ponemos sobre la base Venimos aquí y no nos perdemos ninguno de los detalles Ninguno de los detalles, vengo aquí con la batalla Tú sabes que vengo aquí a esta rima, es la que no se raya Y no se raya, entonces autoestima Nos llegamos juntos pa'l tema, pero por lo menos pa' tener una rima Entonces que se sube esa rima a la rima que sabe y prospera Entonces nada que ver porque el sapo que ya nadie espera Entonces vela, vela, primavera, dice cuando viene primavera No tengo otra, pero ninguna que se llame, va y tira Entonces que me puse el descanse solamente para rotar Hacemos cortina, hacemos cifuera, si todo lo podemos raro Reciclo en una kit de medio, DC el de caos en la cabeza Compro medio de hacerlo como bestia de asedio persa No lo entiendes claro, arranco las cabezas Dibujando en intervalos raros Que te parezcan yo, no entiendo ya mi flow Y se va, no va, yo quiero colocarlo y jugar Este es mi show Papá, que va a gritar, vas a cambiarme a mí Tampoco me transformo cuando me meto aquí Siempre nací, yo un MC Me chido bien, tía, me arde de a rato Y sí, 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 sí No le gusta lo que yo hago, se cambia de cuarto Yo, aunque esto suene rancio Bueno, acá en quien vengo soy yo Y estoy re loco, hermano, y es de cogolló Vengo borrado en la cabeza Haciendo freestyle pa' los pibes y no haciendo para la alteza Yo vengo así nomás, re loco de María Siempre vengo hasta la prefectura y de la policía Hermano, esto es hip hop Haciendo freestyle, dejando a la mierda con taca y con top No pasa nada, venimos siempre tranquilos Y de paso gente me fuma unos cuantos kilos No pasa nada, yo estoy volado Por eso tú paro de tirar freestyle, improvisado Igual gente, estoy demente Haciendo freestyle lo hago y es evidentemente que la mente mía ya no funciona Por eso vengo con mi freestyle, la gente no me extorsiona Pa' nada, yo hago freestyle porque tengo la gana No lo hago por plata, no lo hago por lana Lo hago por la cultura, que es el hip hop Haciendo freestyle Quiero ver toda la gente levantando mano Quiero ver toda la gente levantando mano Quiero ver a todos a ver si están cebados Todo el mundo, todo el mundo levantando mano Si yo digo hip, ustedes digan hop Hip hop, hip hop Loco, hay demasiada cultura en el lugar Hay calentura, calor, no se puede dudar Venimos acá rapeando nosotros desde el monte Sabe que venimos re tranquilos el transporte El auto del RC, ustedes CBC Si acá los pibes lo hacen bien Sabe que quieren suena 100 Te lo ponen como un tren Va a 100 kilómetros por hora o más Sabe como es, soltamos la rima Preparamos, venimos re tranquilos ¿Vos querés más? Obvio que lo tenemos La seguimos Con los pibes de Campera Negra Ven aquí enfrente A enfrentarlos MC Contra el público Vamos a quitarlo Que no se aburran Ahora vienen los pibes Andales una tumba a sus oídos Sabes que ahora tengo yo conformado Por eso gozando con mis amigos Y dice, y dice Improvisar es como mi deporte El mejor voy clamando el rap como siempre Pa' cambiarle el color Te pasa voy rimando lo que saben pirámide iris Yo pinto más colores que lo que pinta el arco iris Pa' que tengas rap como siempre Más inconsciente Hago rap como siempre Vengo inteligentemente Avanzando Voy sobresaliente Descansando Después levanto Siempre vengo eficiente Ves que es la vocabulario lo que tiro Hago rimas pa' compartir ahora con mis amigos Y eso es lo que pasa Al que no les gusta ya lo exilio Vengo rimando Sabes que en esto yo me desigio Sabes que la rima se exilia Compartimos mal donado loco Una sola familia Como siempre Divadiendo con agua rampada Si la puerta está trancada La abrimos a las patadas Igual Y que paso en huracán Como siempre El rolo sacando El estilo chaplán Que te sale Por supuesto El cumbiero Y vengo arrasando Con el freestyle Tumpero de tranqui Vengo no soy daddy yankee Tampoco ando de esas Escuchando el funky Ni apalanca El rolo no lo banca Le tápalo a la garganta Y estilo flaco Que aguanta Comemos los tacos Con la base mexicana Porque siempre De rapear muchachos Hay ganas Y con los camaradas Lo hacemos los domingos Vamos arriba A mano a mano a mano Socorro Ey mira, aquí estoy Socorro El rap Es una forma de expresión Es pasión Y en la improvisación Te muestro Una vez los efectos Que me invento Ahora no es un cuento Claro Y lo reviento Ey mira, no es egocentrismo Solo es expresarte Y ser tu mismo Ey mira, acá viene el Eddie Que no es Freddy Krueger No sé quién viene Pero vamos Ahora ven y salen En el micrófono Ey mira Un decreto Desapulta llama la torcha Que salga para afuera De todas maneras No se desespera Porque llegó el negro Es una fiela Que el aire flow Para Maldonado Es improvisado Que ya sale resalado Entodonado Por el estéreo Con criterio Yo, 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 yo Doctor tri 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ok, marcamos las vocales Todita las cortes Por eso venimos con el culo Más helado El más humilde Así que hacemos Tú sabes que conteremos Las rimas que salen instrumentales Por eso me diré Que me va haciendo un juego Si fue un discurso Digo ya me animando Por eso me expresa Las rimas que salen instrumentales Digo contando con laterales Para que tal que soy sensible Y mi pueblo está acá Por eso pido una mano Soy un espartano Y en esto vengo en el grano Yo ¿Qué está pasando con esa gente? Vamos el mati Los pibes acá Todos unos demente Que hacemos freestyle Veo al rolo Y a todo el mundo No me confuso Que lo digo el flow Como siempre es mi surgente Para ahí Porque yo soy MC Y a mi no me gustó Una actitud que puso El organizador Tal vez Yo tengo fluidez Y a la hora de rapear Me parece que la movida Si no es Somos músicos Y nos tienen que respetar Yo tengo estilo Como siempre para convidar Al que no sepa cómo se hace Voy lanzando frases Y puede ser que Si no me gustan Los mando a cagar Ahí va Entran las palmas La gente aplaude Algunas organizaciones Son un fraude A mi no me interesa Yo represento Mi hip hop Y mi hip hop Me respeto No me gusta que me pasen por arriba Porque mi saliva Cuando se introduce En los oídos de la gente Que me escucha Puede ser Que produzca algo Muy bruto De repente Miren la fase Y estos ya acá comienzan Haciendo que los vestidos Y rimas sean densa Rima propensa Pensate este Voy haciendo hip hop Como siempre una bestia En punta del este El estilo experto A ver un poño arriba Los de todo el cuerpo La gente va pintando Gracias a parte Yo me voy a la mierda entonces Porque no me gustó O tal vez si Seguimos demostrando Con los que me enloqueceron Así me voy a ir Gente Se va a estar en el imate Se fue sobra de arte Llamada primate